Hola a todos, esta semana vamos a hablar de los seis consejos para construir sólidas relaciones con los mejores influencers. Como sabemos todos, marketing de influencia se ha convertido en una poderosa herramienta de marketing últimamente. Vamos a ver algunos pasos para crear una fuerte relación de beneficios mutuos con influencers de tu industria. Lo primero que debes hacer es encontrar a los influencers clave de tu industria. El reto está en que las personas que tú consideras que son influentes en tu industria puede que no lo sean para tu audiencia. Segundo, aparecer en su radar, por ejemplo utilizando las redes sociales. Comienza a compartir su contenido y sus actualizaciones en redes sociales y no olvides agregar comentarios interesantes e iniciar conversaciones. Tercero, conectar con el influencer. Si quieres tener éxito en esto, no te centres sólo en lo que él te puede dar. Piensa en qué puedes ofrecer tú a cambio. Sigue siempre la regla de la reciprocidad. Cuatro, alcanzarlo. Sólo tienes una oportunidad de contactar con el influencer. Arruina esta parte y él se acordará de ti para siempre. En nuestro artículo estamos dando algunos tips para evitar un rechazo inmediato. Número cinco, invitar a colaborar. Es casi seguro que compartirá tu contenido si está involucrado en su creación. Se puede hacer, por ejemplo, las entrevistas con expertos, los posts invitados, los comentarios y webinars con especialistas y mucho más. Y el último, mejorar y repetir. Cuida la relación hasta que surja la nueva oportunidad de volver a colaborar juntos. Sigue compartiendo su contenido en redes sociales, comentando sus entradas y no salgas nunca de su radar. Y claro, no olvides de darle las gracias al influencer. Si os interesa el tema, tenéis más información en el artículo aquí debajo.